Desde el punto de vista sanitario, nos preocupan las actividades en las que la interacción social puede hacer que aumente el número de contagios. Y por esta razón se ha solicitado el toque de queda nocturno durante todo el verano y se ha ido aplicando. Y por esta razón lo hemos solicitado también para las próximas semanas. La decisión del Tribunal Superior de Justicia es no concederlo y aquí nosotros no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria, para disminuir el número de contagios existente, porque aún tenemos una afectación desde el punto de vista asistencial. 1.400 ingresados en hospital, 460 en críticos, pues que evidentemente precisan de que se tomen medidas claras, como hemos ido tomando durante todo este verano. El Gobierno de Cataluña va a seguir asumiendo sus responsabilidades, pero lo que no podemos hacer es asumir las responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, vamos a analizar la resolución judicial, veremos cuál es el recorrido jurídico que puede tener, pero evidentemente nosotros vamos a seguir actuando con la resolución vigente, de acuerdo con lo que nos está permitido, y a partir de aquí seguir trabajando toda la campaña de prevención y también la campaña de vacunación. ¡Gracias!